Creo que intentará dejar claro desde el primer minuto que no va a tolerar ni una a los jugadores ¡Qué manera de cortar un ataque! ¡Esto va a acabar en gol! ¡Oportunidad! ¡Gracias a ese pase genial! El balón se marcha por línea de fondo, sacará al portero No era nada bueno La pelota cambia de equipo Corta la bola Puede ser la suya, no puede fallar ¡Gol! 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 ¡Ha marcado! ¡Ha conseguido meterlo a cabeza y no ha fallado! Ese gol lo debe toda la inteligencia del remate de cabeza. ¡Qué bueno! ¡Eso tiene buena pinta! ¡Qué buen disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Así se hace! ¡Les ha metido de nuevo en el encuentro! ¡No han estado por detrás durante mucho tiempo! ¡Parece que el último gol encajado les ha puesto las pilas! ¡Ese gol coloca las tablas en el marcador! ¡Gavilán! ¡Buena entrega de tacón! ¡Breggan por el balón! ¡Pistón! ¡Pierde la posición! ¡Y el balón queda suelto! ¡Gavilán! ¡Gavilán! ¡No parece haber salido del vestuario todavía el equipo! ¡Gol! ¡Perdido la posición! ¡Como si no hubiera dicho nada! ¡Están conectando bien! ¡La entrada es buena pero el balón queda suelto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡A la decisión invada al rival! ¡Ya saben como es el dicho! ¡No hay dos sin tres! ¡Cómo me ha gustado! ¡Qué desmarque tan bueno! Dos a dos ¡Qué chutazo! ¡Se me ha desviado! Poco le ha faltado para materializar su hat-trick en el día ¡Gol! 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 Este gol es mucho más que un simple tanto Toda una inyección de confianza ¡Gol! Ha vuelto a marcar Sus adversarios están destrozados Han encajado dos goles consecutivos Así también se juega el fútbol Esto es fútbol defensivo No consigue meter ese balón al hueco ¡Esto promete! Taponó perfectamente ese disparo Ha valido la pena mancharse el pantalón Ha recuperado para su equipo El balón se aproxima ¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya pelazo de gol! Y otro gol más que con el tap Se da la victoria Hoy han estado fantásticos Han superado a sus rivales en todas las facetas del juego ¡Qué bonito! Ha observado muy bien la trayectoria del esférico en el aire Para terminar rematando de cabeza El árbitro ha visto fuera de juego Se ve que no puede ya ni con su alma Directo a puerta Aparece el guardameta para salvar la situación Manolo era una jugada excelente Se había conseguido ir en solito El larguero impide el gol Atención que el árbitro pita penalti Penalti el infractor se irá ¿Con tarjeta amarilla? Solo con amarilla Yo creo que ha tenido mucha suerte Manolo ¡Gol! 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 Eso sí que es un gol con clase Bueno pues ahora toca prepararse para un final dramático Daba la impresión de que estaban bastante seguros con su ventaja de dos goles Pero mira ahora vuelven los nervios Puede pasar de todo Bueno al menos esto les da a sus aficionados algo que celebrar Finaliza el partido y el 4-3 se convierte en el resultado definitivo Madre de mi vida que desgracia De verdad que un gol en propia puerta Y adiós al partido Perder un partido ya es malo Pero hacerlo con un gol en propia meta tiene que ser una pesadilla Por hoy eso ha sido todo como decía el conejito Desde la cabina de comentaristas en mi nombre y en el de mi compañero Paco González Saludos cordiales